Hola que tal, buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal Delicias. Hoy vamos a estar preparando algo deliciosísimo. Como pueden ver yo ya he empezado con esto, ya es el inicio de toda la preparación porque esto en realidad me tomó casi una hora para preparar todo. Yo les voy a estar diciendo que es lo que voy a hacer ahora. Yo voy a estar preparando pescado y yo voy a estar preparando este tipo de pescado en la siguiente forma. Este es el pescado que yo voy a estar utilizando, que es el pescato. También se le conoce como bagre. Voy a estar utilizando también camarones. Aquí los tienen, es este tipo de camarones. Ya están limpios. Hay algunos que no les quité la cabeza. Pero fue simple y sencillamente porque son los que voy a querer para la decoración de mi platillo. Ya tengo la salsa iniciada aquí también. Mi salsa está hecha a base de cebolla, jitomate, ajo y chiles de pico de pájaro. Voy a estar utilizando también chile chipotle, que también le puse a la salsa. Mantequilla. La mantequilla yo la utilicé cuando les quité las cabezas a los camarones. Cuando les quité las cabezas a los camarones, lo que hice fue ponerlas a cocer y sacar el jugo de las cabezas. Aquí tienen las cabezas. Para este platillo es indispensable que sus camarones tengan cabezas. Aquí está. Y aquí solamente le puse mantequilla, vino blanco, un poco de aceite de oliva. Yo estuve utilizando este vino blanco. Ustedes pueden utilizar el de su preferencia, como ya siempre les he dicho. Y también estuve utilizando aceite de oliva extra virgen. Ustedes saben que a mí me gusta mucho utilizar. Bueno, pues aquí tenemos también chile chipotle. ¿Para qué voy a utilizar el chile chipotle? Ese lo voy a utilizar para ponerlo encima de mis pescados. Aquí tengo también ya sofritos mis chiles morrones, como pueden ver. Tengo de cuatro tipos diferentes. Amarillo, verde, rojo y color naranja. Estos ya están presoteados también. La cebolla. Esto es muy importante. La quise dejar así para que vean que no está quemada. Solamente está caramelizada, que es lo que yo necesito. Entonces, en este momento yo voy a iniciar con el proceso de mi comida. Aquí tengo también, como pueden ver, ya las papas preparadas. Estas papas ya están precocinadas. Entonces, ya tengo aquí mi container donde voy a poner mi pescado y mi camarón. Lo que voy a hacer ahora, es que voy a poner el chile, así en esta forma. Vamos a acomodarlo aquí. Y lo voy a poner en el horno por espacio de unos, entre 10 y 15 minutos. Y lo voy a poner en el horno por espacio de unos, entre 12. Ok. Ya lo dejé preparado aquí. para esto lo que voy a hacer voy a poner un poco de el caldo voy a sacar un poco de miso frito aquí ya voy a apagar la estufa porque ya terminé con esto voy a sacar un poco de miso frito ahora que tengo esto en esta forma voy a sacar un poco de caldo de las cabezas y lo que voy a hacer es a ponerlo encima de mis chiles y de mis papas pongo el resto que tengo en la cazuela voy a incluir también cebolla en este momento lo voy a poner en mi horno de la estufa y lo voy a dejar por espacio de unos 10 minutos voy a poner el resto del jugo entonces me ayo está bien yo Y lo voy a terminar de mezclar, mientras yo tengo terminando de cocinar mis vegetales. Este platillo lo pueden preparar también con algún otro tipo de pescado, el que sea de su preferencia. Le pueden también poner almejas, si ustedes gustan. Yo fui a buscar esta mañana, pero la verdad en el supermercado que me da aquí cerquita no encontré. Yo por eso no le puse las almejas este día. Pero también pueden incluir almejas. Cuando yo tenga 5 minutos de haber puesto mi guisado en el horno de la estufa, voy a revisar para ver en qué condiciones se encuentra. Si necesito incluir un poco más de jitomate sobre mis vegetales. Ahorita lo que estoy tratando es de terminar de cocinar mis vegetales. Como ya les había dicho, ya están precocinados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos 5 minutos de haber puesto los vegetales en mi horno. Voy a revisar a ver cómo se encuentran. Esta es la forma en que se encuentran los vegetales a 5 minutos de haberlos puesto. Esto puede ser de 10 a 15 minutos más o menos. Vamos a dar unas pequeñas vueltas a mi pescado para que continúe el marinado uniforme. Este pescado hace más o menos alrededor de algunas 3 horas que yo lo tengo marinando. Y el marinado de este pescado es vino blanco, aceite de oliva, epazote, que aquí lo pueden ver, el epazote, y ajos crudos. Este es el marinado para mi pescado. De igual forma también es el mismo marinado para el camarón. Este pescado también es muy sabroso. Es muy delicioso si lo utilizan para hacer caldo. Es un pescado, digamos, no muy fino, pero en su sabor es delicioso. ¿Tan bien? De igual forma también es un pescado. También a mis camarones voy a dar una vuelta, como recordarán yo ya les había dicho que es el mismo tipo de marinado que utilicé para las dos cosas. Nos faltan dos minutos para los 15 minutos para volver a revisar nuestros vegetales. Gracias. Y tenemos aquí el resto de nuestra salsa. Veamos cómo van nuestros vegetales para este momento. Estamos en 14 con medio. Vean cómo va soltando ya el jugo. En este momento lo que yo voy a hacer es que voy a acomodar el pescado aquí encima de mis vegetales. Lo voy a hacer en esta forma. Vamos. 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 Bien, pues ya que tengo acomodado mi pescado de esta forma. En este momento es donde yo voy a utilizar este tipo de chile y le voy a poner una pequeña slice en la parte de arriba cada uno de los pescados. Vamos. Esto es chile chipotle. Vamos. 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 Vamos a poner la forma en que ha quedado. Vamos a poner la forma en que ha quedado. Vamos. Vamos a ponerla en la cocina. Vamos a poner la boca. Vamos. Vamos a ponerla en que ha quedado. Vamos, vamos a ponerla en la cocina y mezclado. Vamos a ponerlo en la cocina. Para la presentación de mi platillo Todos los demás camarones no tienen cabeza Yo se las quite porque si recuerdan yo les dije que las iba a utilizar Vamos a acomodar los camarones en todas partes De nuestro container Perfecto ya que tengo yo esto en esta forma Recuerdan cuando yo estoy trabajando con pescado Me gusta estarme cambiando los guantes constantemente también Y como pueden ver pasan accidentes y se me caen al piso Ahora el resto del jitomate lo voy a poner encima de los camarones De igual forma aunque yo no haya quitado Las cabezas de esos camarones que voy a utilizar para mi garnish O para mi presentación que es lo mismo Yo lave muy bien esos camarones también Y como les digo no los voy a utilizar para comer Pero si los voy a utilizar para el adorno de mi platillo Pues bien así es como ha quedado Se los voy a acercar un poquito más a la cámara para que puedan verlo Ahí tengo ya camarón y pescado Esta es la forma en que ha quedado para llevarlo al horno de la estufa Y va a dar inicio nuevamente 15 minutos más Y en este momento yo voy a estar utilizando papel aluminio Para cubrirlo Y con la punta de un cuchillo voy a hacer unos pequeños orificios en mi papel Ahorita en este momento ya corre el tiempo de cocinado del pescado y el camarón 15 minutos más en este momento Lo que yo voy a hacer ahorita es a preparar el platillo Para la presentación de mi comida yo también preparé arroz Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten Si en un determinado caso ustedes no quieren utilizar arroz ni nada para la presentación de sus platillos Pueden ponerlo así simple y sencillamente el pescado Solamente el pescado Y ya está listo Hay muchas personas también que me han estado preguntando que les gustaría que yo subiera el video de los torresnos mexicanos Porque solamente lo he subido en el Face Y hay algunas personas que dicen que es un poquito más cómodo llegar a casa y ir directamente a YouTube y encontrar los videos Entonces ya próximamente también yo estaré subiendo nuevamente ese video Porque allá van como tres o cuatro personas que me lo han solicitado Les pido también de favor que si pueden seguirme apoyando con mis videos Si pueden dar like, oprimir la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones Se los voy a estar agradeciendo de verdad Eso para mí es muy importante Pues como este platillo también lleva una base de epazote Yo lo que voy a hacer es a utilizar una de las ramitas de epazote Para hacer la decoración de mi platillo Tiene un poquito de aroma media fuerte Pero en realidad para las comidas, los caldos les da un sabor exquisito Aquí tengo yo mi arroz ya preparado Yo le voy a hacer un poco deatie Tengo un poquito de habitación Te'll como un poquito más